Música Ha finalizado la semana contable donde se desarrollaron diferentes actividades de las áreas de conocimiento Tuvimos ponentes nacionales e internacionales Desde la Universidad de Guadalajara de México se vinculó el maestro Cristian Alcántar Y desde Chile el maestro Harold Frey Durante nuestra semana contable encontraron el primer concurso de ensayo contable Llamado Escribiendo Aprendo El ensayo era un ensayo abierto a cualquiera de las temáticas trabajadas durante los distintos cursos o programas del currículo Y era un ensayo que lo que buscaba básicamente era que se diera una integración Tanto de estudiantes de la jornada diurna como de estudiantes de la jornada nocturna Finalizamos nuestras actividades con la carrera práctica 5K Donde administrativos, docentes y estudiantes participaron activamente Agradecemos haber hecho parte de este gran evento Asimismo los invitamos a participar de futuras actividades que se van a desarrollar En pro del mejoramiento continuo del programa de contaduría pública